¿Cuál es su opinión sobre la renuncia del presidente del COENA? Bueno, yo creo, a mí me sorprendió no que renunciara, porque de hecho debió haber renunciado hace mucho, debió haber sido el presidente de ARENA, creo yo. Pero a mí lo que sí me sorprendió es que la mayoría de medios, no estoy hablando del tuyo, por supuesto, pero la mayoría de medios de comunicación no lo tomaron casi como noticia. Es la primera vez en El Salvador que un presidente de ARENA renuncia a los cinco meses de haber tomado posesión. ¿Cinco meses? O sea, tiene la mitad de ser presidente de ARENA de lo que yo tengo de ser presidente. Renunció a los cinco meses, y ojo, no renunció a diferencia de Interiano, porque Interiano renunció por los pésimos resultados electorales de febrero pasado. En este caso renunció por las investigaciones que hay contra él de tráfico de armas. En cualquier país del mundo, digamos en Estados Unidos, los republicanos están en el poder, los demócratas son la oposición. Si el chairman, el presidente del Partido Demócrata, hubiera renunciado a los cinco meses de asumir el cargo por acusaciones de tráfico de armas, esa sería la noticia número uno, dos y tres de todos los noticieros en Estados Unidos. ¿Primeras planas? Primeras planas en los periódicos. Y aquí pasó desapercibido, o sea, renuncia el presidente del principal partido de oposición del país a cinco meses de haber asumido el cargo por acusaciones de tráfico de armas. O sea, de los delitos más graves en el mundo. Tú ves que los delitos más graves en el mundo es narcotráfico y tráfico de armas. Uno de los delitos más graves en el mundo, y ni siquiera se menciona, en algunos ni lo mencionaron, en otros solo dijeron renuncia, en otros pusieron el nuevo que va a asumir, como que se asumiera por arte de magia, y no hubo nada. Y a mí lo que me extraña es que cuando tú ves, por ejemplo, cuando lo que pasó el domingo, los comunicados de la ANEP, de la Cámara de Comercio, de un montón de ONG fachadas de la derecha y de la izquierda, y todos indignados, que qué barbaridad, cuando no se quebró una uña, no se quebró un vidrio, ni siquiera basura, hasta la basura la cogimos al final. No se empujó a nadie, nadie se desmayó de la insolación, nada. Y acá pasa esto, que es algo sumamente grave, porque mucha gente murió a manos de las armas que él traficó, y no pasa nada, nadie dice nada, no hay indignación, no hay analistas en los medios de comunicación al día siguiente hablando sobre esa gran crisis institucional de ARENA, no hay nadie mencionando, no hay portadas en los periódicos, no hay condenas, no hay comunicados, como que si no hubiera pasado nada. Yo creo que eso es lo que nos ejemplifica a uno de la crisis que tiene. Nada de la policía lo sabemos, pero lo principal es la gran hipocresía que vive en nuestro país, no el pueblo, sino las élites, el estatus quo, los mismos de siempre, los que están en el poder fáctico de nuestro país, es la hipocresía que tienen. ¿Cómo es posible que cuando algo es bueno y no hace daño a nadie, es malo, y es a favor del pueblo, es malo, pero cuando algo es tráfico de armas o reuniones con pandillas o financiamiento de pandillas, eso es bueno o por lo menos ni siquiera lo condenan? ¿Dónde están los comunicados condenando todo eso? Entonces a mí no me sorprendió la renuncia, no sabía que iba a ser el dones, pero me la esperaba. Lo que me sorprendió fue la reacción de los medios de comunicación, de los tanques de pensamiento, entre comillas, porque el pensamiento no tiene nada, de las ONGs. ¿Dónde están los comunicados? ¿Dónde está la condena ante ese hecho? ¿Dónde está la gente que dice que vela por los derechos humanos? Aquí en El Salvador la gente no vela por los derechos humanos. Si tú ves las comunidades, la falta de la precariedad en la que vive la mayoría salvadoreña, gente que vive en casas de lámina, con bolsa, con palitos, con una fosa séptica, ¿dónde están los derechos humanos de ellos? Nadie vela por los derechos humanos de ellos. ¿Dónde están los derechos de toda la gente que matan todos los días, que extorsionan, que secuestran, que violan? Ahí no hay derechos. Solo hay derechos para los padres de la patria, que no son ni padrastros de la patria, pero para ellos sí hay que defenderlos, hay que protegerlos. Pobrecitos los padres de la patria, como les ufanaron su silla y su recinto. Es decir, es una hipocresía que gracias a Dios el pueblo salvadoreño, y hablo de los ojos hace mucho tiempo, y yo vi un programa que tuviste con Chafik Jr. y el diablito, y vi las llamadas, y lo que te das cuenta es que el pueblo salvadoreño no se come, es atol, y mucho menos con el dedo. Esa es la realidad. Y esta renuncia del presidente de Arena solo viene a confirmar lo mismo, que cuando son ellos, se tapa, se oculta, no pasa nada, no llegan los titulares, no salen las portadas de los periódicos, no salen los medios, no pasó nada. Aquí no pasó nada, todo el mundo mira para otro lado. Pero cuando se trata de atacar adversarios, como es el caso nuestro, ahí sí vienen los comunicados, las indignaciones, los analistas, prepagos, las plumas pagadas, ahí están todos porque el objetivo es electoral, el objetivo es político, no es el verdadero objetivo que debería de hacer, que es el defender y proteger al pueblo salvadoreño. Presidente, pero dice el expresidente del Cohena que renunció a su cargo porque lo va a ir a demandar y va a meter una solicitud a la Asamblea Legislativa para que le quiten el fuero constitucional que usted tiene y poderlo procesar judicialmente a usted. Pero de norma no dice nada. Exacto, fíjate que aquí, ahí ves la doble moral otra vez, lo que te estaba diciendo hace un rato, la hipocresía. ¿Cómo vas a creer que a mí me está acusando de un delito, que el delito que me está acusando es que yo lo acusé de un delito, ese es el delito que me acusa, no es que yo haya cometido un delito, es que él dice que yo al denunciar lo que él hizo, que hay pruebas y hay una denuncia formal en la fiscalía, pues no solo lo estoy diciendo o se me ocurrió. Bueno, como yo lo acuso de un delito, y lo acuso formalmente de un delito, no es que lo acuso por decir, lo acuso formalmente de un delito, él dice que eso es difamación y calumnia. Y que entonces él me va a acusar a mí de difamación y calumnia por haberlo acusado en el delito. O sea, es que lo correcto hubiera sido que yo me hubiera quedado callado, no hubiera dicho nada como siempre, y hubiera dejado que siguiera traficando armas o que quedara en impunidad el tráfico de armas que hizo en los gobiernos anteriores. Como no lo decimos, pusimos la denuncia, pusimos la denuncia formal, pusimos el aviso de la fiscalía, luego la denuncia con los documentos, el ministro de Defensa llegó, los abogados de Casa Presidencia llegaron, se puso la denuncia completa y está en investigación en sede fiscal. Entonces él dice, lo voy a mandar por difamación. Evidentemente la difamación ni siquiera es un delito que lleve cárcel o algo, simplemente es un delito de acción privada, es decir, alguien se ofende y puede acusar al otro de eso. Eso no es un delito para ir a la Asamblea Legislativa, obviamente, porque no tiene el asidero legal ni el tamaño y la importancia constitucional para llevar a desaforar a un presidente. Pero uno busca desaforarme. Lo que sucede es que la Constitución dice que cuando la Asamblea encuentra, desafora a un presidente, el presidente es removido de su cargo. Exacto. Mientras dure el juicio. Entonces el objetivo de la Asamblea Legislativa no es desaforarme. A mí no vale que eso, como decimos los salvadoreños, si me desafora. ¿Y qué va a pasar? Nada. Vamos a ir a un juicio y ahí ¿qué puedo perder? Nada. Pero empezar es verdad lo que dije. Segundo, hay una denuncia real. Tercero, el que ya ha cometido el delito es él. Y cuarto, la multa máxima creo que son no sé cuánto, como 7 mil pesos. No se trata de eso. El objetivo de ARENA es removerme del cargo. Ahora, la pregunta es, yo no sé si ARENA, porque el Frente son kamikazes, ellos definitivamente se han acostumbrado a botar puentes y destruir el país. Pero en el caso de ARENA, yo no sé si ARENA sabe el problema en el que se metería al tratar de remover un presidente electo democráticamente y sobre todo que gracias a Dios gozamos del apoyo del pueblo salvadoreño. Es decir, ellos juegan con fuego y cuando se queman dicen, ay, 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 llaman a la comunidad internacional y a todo el mundo, miren, me quemé, pero ellos son los que están jugando con fuego. Es decir, me acusan con un ejemplo ahorita, claro, me acusan a mí de golpista. ¿Pero a quién golpeamos? ¿A qué tipo de golpe dimos? ¿Dimos golpe de Estado? ¿A quién? ¿A quién removimos de su cargo? ¿Quitamos al presidente? ¿Quitamos al vicepresidente? ¿Quitamos a algún diputado? ¿Disolvimos a la Asamblea Legislativa? ¿Quitamos a algún magistrado de la Corte Suprema de Justicia? ¿A quién fue el golpe de Estado? Dicen que hubo un golpe de Estado. ¿A quién fue el golpe de Estado? Como te digo, ni siquiera se manchó una pared, no se quebró un vidrio, como las manifestaciones del FMLN, que sí quebraron todos los vidrios de la Asamblea Legislativa, se metieron, eran hasta charcos de sangre en el lobby. No, no, en este caso no hubo ni un vidrio quebrado, ni un carro con un vidrio que borrallado, no hubo una pared manchada, no hubo daño de propiedad privada, no hubo daño de propiedad pública, ni siquiera hasta la basura se recogió. No hubo nada. Y dicen que fue un golpe de Estado. Pero ellos quieren quitar a un presidente democráticamente electo, y eso no lo van a llamar golpe de Estado, eso lo van a llamar institucionalidad democrática. Entonces, porque ellos así hacen siempre, ellos le ponen, es decir, como ellos controlan la mayoría de medios de comunicación, la mayoría de tanques de pensamiento, la mayoría de gremiales que no son gremiales, porque hoy yo vi al presidente de la ANEP, por ejemplo, diciendo, atacando el plan contra el territorial, atacando los hechos del domingo, y entonces digo yo, bueno, ahí está el presidente de la ANEP, que es la Asociación Nacional de la Empresa Privada, o está un político. Porque lo que debe ser el presidente de la ANEP es defender a la empresa privada, los intereses de la empresa privada. Y cuando digo empresa privada, no me refiero solo a la grande, me refiero a tu canal, por ejemplo, que es una empresa privada, a las empresas privadas de la gente que nos está viendo, la que tiene una tienda, el que tiene un almacén, el que tiene una ferretería, esa es la empresa privada de nuestro país. La gran mayoría. ¿Y adónde está el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, defendiendo los intereses de la empresa privada? No, está atacando al gobierno. Y lo que está atacando el plan éxito del gobierno. ¿Por qué? Porque está en la agenda de ARENA. Entonces, todas estas organizaciones de fachada, que son lo mismo, la ANEP, la Cámara de Comercio, el ASI, todo es lo mismo. FUSADES, y los que se han inventado en los últimos meses, el CEG, el PTJ, no sé qué, todo eso que se han inventado. Todo eso es el mismo comunicado refrito, para condenar. Pero luego, vuelvo y repito, ¿dónde está la condena ante los hechos que han sucedido, que de verdad han dañado a la población? Porque aquí en El Salvador, el país donde todo está al revés, se indignan porque entran militares y policías a la Asamblea Legislativa, pero no se indignan que entraran pandilleros a la Asamblea Legislativa. Y ojo, esto no lo digo yo, está en el requerimiento fiscal, del fiscal general de la República, electo por ellos, porque ellos lo eligieron. Y el mismo fiscal general de la República dice que pandilleros, nada más, en el video, que pandilleros entraron a la Asamblea Legislativa, ahí lo recibieron y ahí le dieron las órdenes de cuántos salvadoreños podían matar diariamente. Se leyó el exministro de Gobernación, Aristides Valencia, que por cierto hoy partió para Cuba. Y lo sabemos porque tenemos el registro de inmigración. ¡Guau! ¿Se fue? Hoy se fue para Cuba, sí. Pues tal vez dice que está en un tratamiento médico, vamos a ver si regresa. Pero hoy se fue para Cuba, a la una y media de la tarde. Lo sé porque está en inmigración. ¿Por qué no la detuvimos? Porque el juez no ordenó medidas de que no se podía ir, solo les pidió cinco mil dólares de fianza a cada uno, todos pagaron la fianza y todos tienen derecho a salir de viaje, a andar libres, a hacer lo que quieran, así que no lo podemos detener. Lo único que mandan es la información. Se fue a la una y media a Nicaragua con destino final Cuba. Entonces, el Aristides Valencia, el exministro de Gobernación, que además fue candidato a secretario general del FMLN, ahí en la Asamblea Legislativa, en la fracción del FMLN, de la Asamblea Legislativa, negociaban cuántos muertos iban a haber. Y le decían, bueno, pueden matar 10, pueden matar 15. Vienen de salvadoreños, cuando les se dijo 15 son un número. Estás hablando de que cada una de esas personas es una madre, un padre, una hija, un hijo. De un salvadoreño. Y esas veces negociaron ahí. No hubo comunicados. ¿A dónde están los comunicados condenando eso? Entonces, lo que hay aquí es una doble moral y una hipocresía demasiado grande. Nos indigna que entre la gente que nos da seguridad, pero no nos indigna que entre la gente que nos asesina a nuestro pueblo. Entonces, ese nivel de hipocresía, doble moral, lo ves en este caso, que piden un desafuero para mí, que a mí, como te digo, a mí no me importa enfrentar juicios, ya he curtido esto desde tantos demandas que me han puesto, desde cuando no era presidente, desde que era alcalde de San Salvador, desde cuando, pues, como candidato, etc. A mí no me importa eso. Nunca me he alejado de la justicia. Al contrario, me encanta ir y demostrar mi inocencia. Pero, ¿qué pasa? En el caso de Norman Quijanos, donde sí hay un delito, ahí no estamos hablando de difamación, me dijo algo que no me guste, me siento ofendido. No, no, ahí estamos hablando de un delito real. Financiamiento terrorista, negociaciones ilícitas, agrupaciones ilícitas, fraude electoral, porque quiso comprar la elección del 2014 para convertirse en presidente de la República. Y está en video. Hay testigos, testigos. Estaba el testigo Nade, el primero, luego el testigo Noé, hay otros testigos. Hay gente de su propio partido que se ha ofrecido de testigos también. Y ahora, además, tenemos grabación de uno a unos y unos dos videos donde salen Norman Quijanos reunidos con pandilleros ofreciéndoles, en un caso, un millón de dólares, en el otro caso, que iban a hacer el plan de gobierno juntos, les entregaron 100 mil dólares, etc. Y el fiscal general de la República, electo por los diputados de Areña y de Frens y por esta asamblea legislativa, ha solicitado el desafuero de Norman Quijano para poderlo llevar a los tribunales. Y ojo, con suavidad, así como ha llevado a los otros, ¿verdad? Que no les dan medidas, se pueden ir de viaje, pueden andar libres, pero por lo menos que inicie el proceso legal. A cualquier saldoña que se roba una gallina ya lo tuvieran en la Bartolina, pero bueno, a ellos les dan esas prerrogativas. No estoy de acuerdo, pero ni modo. Ese es el sistema que tenemos. Que protege al rico y golpea al pobre. Pero en el caso de Norman Quijano, el fiscal al menos, ha pedido que se desafuera Norman Quijano. Y la asamblea legislativa no lo ha hecho. Y ayer Norman Quijano salió diciendo, yo no voy a permitir que me quiten el fuero porque no confío en el sistema de justicia y no confío en el fiscal general y no él votó por este fiscal. ¿Cómo que no confía en el fiscal? ¿Por qué lo puso? 83 votos dieron. 83 votos. Entonces, ¿cómo que no confía en el fiscal? Si no confía en el fiscal, no hubiera dicho la votación, mire, yo no voy a votar por este fiscal porque no confío en él. No, no confía en el fiscal, dice. Y que por eso se va a proteger en el fuero. Ahora, y que no confía en el sistema de justicia. Ahora, yo estoy de acuerdo en una cosa, el sistema de justicia salvadoreño, creo que nadie confía en él. Pero, ¿y los salvadoreños de a pie tienen derecho a invocar el fuero constitucional para protegerse de las injusticias de nuestro sistema? ¿No? Y la Asamblea Legislativa estaría discutiendo el desafuero de un presidente, que como te digo, no me importa que me desafuoren, pero está discutiendo el desafuero de un presidente por no haber hecho nada, además que denunciar un delito, y no quieren discutir el desafuero de alguien que sí cometió un delito, que está en video cometiendo el delito y que el fiscal general ha pedido el desafuero para poderlo procesar. Y entonces volvemos a la misma doble moral y a la misma hipocresía. Y hice una pregunta ayer cuando graduamos a 1.400 soldados que entraron a la Fuerza Armada, que terminaron su entrenamiento y entraron a la Fuerza Armada. Y yo les dije, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera dicho esas palabras? ¿Qué hubiera pasado si yo no confío en el sistema de justicia? ¿Yo no confío en el fiscal general? ¿Qué hubieran dicho? Primera plana. Sí, primera plana. El presidente desconoce al sistema de justicia. El presidente invade... Quiere dar otro golpe. ...que no respeta al sistema de justicia salvadoreño. Pero lo dice Norman Quijano, que hace dos mesesitos era presidente de la Asamblea Legislativa. Y no pasa nada. Nadie dice nada. Nadie es indigna. El pueblo sobrese es indigna, pero los medios, los tanques de pensamiento, las ONGs... ¿Dónde están? ¿Qué dijeron? Nadie dijo nada. Entonces uno se pone a pensar que realmente en nuestro país todos estos protectores de los protectores de los delincuentes, porque ellos protegen a los diputados y los diputados protegen a los delincuentes. Entonces estos protectores de los protectores de los delincuentes nunca han velado por el pueblo salvadoreño. Y la gente ya lo sabe. ¿Dónde está la ley del agua? Tiene 13 años en discusión, Will. ¡13 años! Las AFP. ¿Dónde está la reforma de pensiones? Ellos hicieron la reforma de pensiones y la privatizaron. Luego hicieron otra reforma ¿cuándo fue en el 2017? Fue la otra reforma de pensiones que castigó más al pueblo. O sea, ahorita las pensiones están peor que lo que estaban en el 2017 cuando el FMLN con ARENA hicieron la otra reforma. ¿Dónde está la reforma de pensiones que está pidiendo el pueblo salvadoreño? No parece. No se reúnen. Tienen una comisión que tiene 11 meses ya de existir. 11 meses. Tienen más esa comisión de lo que yo tengo a ser presidente. 11 meses. ¿Sabes cuántas veces se han reunido? Dos. Dos. En 11 meses. La ley de reconciliación nacional porque la ley de amnistía se termina el 28 de febrero. El 30 de febrero, como dice la NIDI. El 30 de febrero se va a hacer la ley de amnistía. Y sí, es broma. Pero se va a hacer el 28 de febrero. Y ahí caen el desacato de la orden que le dio a las salas constitucionales que tienen que legislar una nueva... algo que venga a... dignificar. A estar en lugar de la ley de amnistía. Porque la ley de amnistía es inconstitucional y hay que hacer una nueva ley. Ni siquiera la han aprobado. Tienen que aprobarla y luego me la tienen que enviar para estudios para ver si yo la sanciono. Es decir, la apruebo para ver si la observo o a ver si la veto. No me la han ni siquiera enviado. Cuando me la vengan a enviar el 26, 27 febrero de la carrera y vengo yo y digamos que la veto van a decir el presidente es el culpable que la ley siente... En el 2018 les dijeron que tienen que enviar esa ley. Tienen dos años de estar discutiendo esa ley. Pero claro, no tienen tiempo. No, se la van a mandar hasta en el circo. Se la van a mandar el último día, presidente. Sí, y dijo... ¿Y van a querer que la sancionen inmediatamente? Entonces, ¿qué pasa? ¿Y para qué la van a hacer? ¿Por qué se tardan tanto por esa ley? Porque esa ley es la que los quiere proteger a ellos. Porque saben que sin esa ley que los proteja la gente va a ir a demandar a Sanchez Serén por los crímenes de guerra que cometió. La gente va a ir a demandar a Chato Vargas por los crímenes de guerra que cometió. A los de la zona rosa. A los de la zona... A Oscar Ortiz. Sí. Se van a ir en coche bomba. Se van los comandantes. Por poner bombas en los carros, no por chiste. No, nadie. Y entonces, bueno, a los que secuestraron, a todos los que secuestraban, a muchos de ellos se murieron en cautiverio. Y cobraban el rescate. Y cobraban el rescate. Entonces, toda esa gente, la gente, los familiares de esa gente van a ir a ir con las demandas. Y al acabarse la ley de amnistía ellos tienen que responder de acuerdo al código penal salvadoreño. Y con dinero de su bolsillo, no del Estado. Exactamente. Y van a tener que responder como respondería cualquier salvadoreño ante un crimen. Sin embargo, ellos como se protegen... Es que ahí hay una clica de delincuentes. Es decir, ahí en la asamblea legislativa lo que tiene es es un grupo de delincuentes en su mayoría. No todos, por supuesto. El diputado, bueno, estaba viendo la declaración de una diputada excelente. Pero la mayoría, la mayoría, o sí, la mayoría de diputados son una clica de delincuentes y ellos se protegen entre ellos. ¿Cómo vas a creer, por Dios, que el FMLN... El FMLN toda la vida a Norman Quijano le decían el Tacua. Así le decía el FMLN a Norman Quijano, el Tacua. El Tacua sí. ¿Cómo vas a creer que el FMLN ahora está protegiendo el Tacua? Ahora es el hermano Tacua. Es un armadillo. Yo no entiendo la base del FMLN, porque todavía casi no tienen, pues ahorita la última encuesta está habiendo tienen 4% de intención de voto. Es decir, bueno, Hugo Martínez sacó 14, ¿verdad? Pero casi nada. Pero estos tienen la tercera parte de lo de Hugo Martínez, 4% de intención de voto. Pero dijimos eso. Ese 4% de la gente que vota por el FMLN, que serán unas 200.000 personas, más o menos, ¿cómo pueden ver que su partido, que supuestamente es antisistema, revolucionario, etcétera, 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 está protegiendo a Arena y está protegiendo el sistema corrupto que tiene al pueblo salvadoreño en la pobreza, en la miseria, en la inseguridad. Y no eran ellos los antisistemas. Y ahora resulta que son los protectores del sistema. Hay una señora que fue guerrillera toda su vida, que luchó con ellos y está indignadísima porque dice que la enseñaron tanto a odiar a Arena y a los areneros que le da vómito. Ahora a ver que han abrazado su partido y ellos. Si se agarran de la mano, güey. Si, ahí salió el Chato Barrio. Ahí está el cuarto de la mano el Chato Barrio con Chafet Junior agarraditos de la mano pero así agarraditos como novios. Si, con la piernita cruzada. Yo no tengo nada en contra de los homosexuales pero de verdad están agarraditos de la mano como que fueran novios. Si, si. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Cómo es posible? Es decir, es una aberración total. ¿Cómo la gente que luchó en la guerra, que dio su vida, que dio familiares, que dio a sus hermanos mayores morir en la guerra, ¿cómo pueden estar viendo esto y no darle repulsión? Evidentemente a la mayoría del pueblo sí, pero es que están en el 4%. ¿Pero cómo ese 4% todavía puede pensar en apoyar a la FMLN después de eso? ¿Cómo el porcentaje que apoya ARENA puede pensar todavía en apoyar a ARENA cuando ve y no era patria sin comunismo? No, pues. Pero ellos... Era mentira. Era mentira. O sea, cuando decían a la gente patria sin comunismo, no, solo era para engañarlos porque ahí están negociando con los comunistas y están de acuerdo con los comunistas y planteando las mismas cosas que los comunistas y votando con los comunistas. Entonces, al final, ¿dónde está el patria sin comunismo o no? Ahora será el salvador... Es mentira. Lo de patria sin comunismo o no y es mentira lo de revolución o muerte del seremos. Los dos estaban engañando al pueblo porque lo que querían era robar y uno se robó 37 mil millones de dólares y el otro no sabemos todavía el cálculo de cuánto se ha robado pero es un montón de dinero también. Y si acaso es un poquito menos porque unos tuvieron 20 años y los otros solo tuvieron 10. Pero los dos solo llegaron a robar y enriquecerse. Y ahora, vienen después, desde el primero de junio, ya se convirtieron en nuevos revolucionarios. Ahora, dicen, no, nosotros vamos a volver a nuestras raíces. ¿De qué galán? En los 10 años que gobernaste se te olvidó la revolución. Se te olvidó volver a tus raíces. Pero ahora, que ya no tenés el poder, ahora que quieres volver al poder, según ellos, evidentemente, el pueblo sobrero no sería jamás tan insulso de darles el poder de nuevo. ¿Cómo no? Ahora dicen, vamos a volver a nuestras raíces, vamos a volver a nuestras ciencias revolucionarias. El 30 de febrero, presidente, van a volver a ganar. Correcto. Pero, ¿por qué no se pusieron, por qué no volvieron las ciencias revolucionarias en el gobierno? Hicieron algo por el pueblo. ¿Por qué no cambiaron estructuralmente algo del Estado para que favoreciera al pueblo? No, lo que hicieron fue hacer más ricas a las AFP, golpear más al pueblo, un montón de millonarios nuevos, empezando por Mauricio Funes. Entonces, uno se pone a decir, bueno, ¿y dónde estuvo la revolución? No, pero es que ahorita vamos a ser revolucionarios. Hombre, de verdad, yo creo que ellos, aparte de hipócrita y doble moral, son cínicos. Y la realidad, lo bueno, lo único que me alegra, porque la verdad me da rabia, pero lo que me alegra es que el pueblo salveño lo está viendo. Y gracias a las redes sociales, a las redes de comunicación independientes como Arturo, la gente lo está viendo y dice, no, es que la verdad es que nosotros no puede seguir así, tenemos que cambiarlo. Y gracias a Dios, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de cambiarlo el próximo año, porque esto tiene que cambiar, si no, como decía Albert Einstein, la definición de locura es tratar de hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Si hacemos lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Lo que nosotros necesitamos es que nuestro país cambie. Y como el pueblo se ha dado cuenta, no se puede solo desde la presidencia. Vamos a hacer todo, yo lo dije ayer, nosotros vamos a defender al pueblo salvadoreño ¿cómo sin aprobación de fondos? Y se lo digan a los soldados, ustedes vayan, van con los policías y van a defender al pueblo salvadoreño ¿cómo sin fondos? Porque nosotros tenemos un compromiso con el pueblo salvadoreño, no vamos a poner de excusa no tener fondos. Pero sí el pueblo salvadoreño puede ver que mientras estos sinvergüenzas no quieren aprobar los chalecos antibalas para que la gente que nos defiende vaya a defendernos, están financiando pandillas y le dieron medio millón de dólares según el requerimiento fiscal a los pandilleros. Ahí salía dinero para los pandilleros, pero no hay dinero para los policías y para los soldados. Entonces, yo te digo, a mí me da rabia, pero también me alegra por lo menos que hay un rayo de luz al final del túnel, porque el pueblo salvadoreño ha abierto los ojos y el pueblo salvadoreño lo va a sacar de la Asamblea de la Isla. Yo no lo puedo sacar.